Perdida en un mundo que no tiene amor No supe reconocer todo tu esplendor Herida sin saber qué hacer Un susurro me alivió, me diste el perdón ¿Cómo pudo ser que conociste mi voz? Oré a ti Señor, aliviaste el dolor ¿Cómo pudo ser que sentí tu amor? Tan lejos y tan cerca me abrazó tu bendición del perdón Sabía que podía acudir a ti El poder que te rodea me protege a mí Quería salvarme en ti La eternidad alcanza y vivir junto a ti ¿Cómo pudo ser que conociste mi voz? Oré a ti Señor, aliviaste el dolor ¿Cómo pudo ser que sentí tu amor? Tan lejos y tan cerca me abrazó tu bendición ¿Cómo pudo ser que conociste mi voz? Oré a ti Señor, aliviaste el dolor ¿Cómo pudo ser que sentí tu amor? Tan lejos y tan cerca me abrazó tu bendición del perdón